La radio y la televisión son el vehículo eficaz para enviar mensajes y técnicas que desde la psicología aportan al estado emocional de los cienfuegueros. Otras acciones contribuyen a transitar por escenarios embarazosos. En los centros asistenciales donde se atienden a viajeros, contactos y personas con sospecha alta de la COVID-19, tenemos psicólogos en primera línea atendiendo de manera importante a las personas que allí llegan, todos los conflictos, la comunicación, las posibles alteraciones emocionales que traen, toda la dinámica de la comunicación que se gesta entre personas que van tensas con situaciones especiales desde el punto de vista emocional. Pero además se está prestando atención a los trabajadores del sector que están prestando servicios en esas unidades. A la publicación del manual de prevención a la COVID-19 se une otro aporte de cienfuegos a la ciencia cubana. Hemos confeccionado y se han divulgado protocolos de actuación que lo hemos hecho desde la ciencia psicológica para la intervención en cada uno de esos centros con sus características específicas. Y estos protocolos de actuación serán publicados en las próximas semanas tal vez en la revista Medisur, en la revista Finder, como un aporte de la psicología cienfueguera a la ciencia en este sentido. También se están gestando investigaciones a partir de la asistencia de estos pacientes, no solamente investigaciones psicológicas sino también investigaciones desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico. Escriben guías metodológicas para atender a todos los prestadores de salud y preservarlos en buen estado para que continúen sus tareas. El protocolo de intervención con los trabajadores que están en primera línea, que son los que más desgaste emocional y fatiga sufren por todas las tensiones que ya sabemos y hemos explicado en nuestro momento y que todos conocemos para atenderlos desde el punto de vista psicológico porque esto tiene una repercusión no solamente psicológica sino también de un desgaste físico, un desgaste emocional que está al traste con la aparición más rápida de enfermedades, trastornos psíquicos, trastornos psicosomáticos, etc. Preocupa a los psicólogos de la salud el estrés postraumático una vez vencida la pandemia y se adelantan con la organización de los servicios de esa especialidad. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.